Macrofagos listos para actuar, pequeños guerreros bajamos sin parar En cada rincón estamos al acecho para fagocitar al que este mal techo Cuando algo extraño entra en el lugar, estamos todos listos para atacar Patrullamos noche y día, vamos a devorar y a limpiar todo ese lugar Macrofagos listos para atacar, con fuerza y valentía nada nos detendrá Comemos lo que sobra, lo malo y lo feo, somos tus defensores, andamos con rodeos Nos llaman con melones, no lo vamos a negar, nuestro trabajo es simple, limpiar el lugar En cada infección o pequeña invasión, nos ves trabajando con gran dedicación En la sangre y tejidos nos vas a encontrar, cazando invasores, atacando sin piedad Perdemos nuestra forma de tanto fagocitar para dejar bien reluciente todo el lugar Macrofagos listos para atacar, con fuerza y valentía nada nos detendrá Comemos lo que sobra, lo malo y lo feo, somos tus defensores, andamos con rodeos Ya somos un cosito, formamos un equipo, el sistema inmune, un ejército invito Detectamos y limpiamos con precisión, protegiendo tu cuerpo en cada misión Macrofagos listos para atacar, con fuerza y valentía nada nos detendrá Comemos lo que sobra, lo malo y lo feo, somos tus defensores, andamos con rodeos Nos llaman con melones, no lo vamos a negar, nuestro trabajo es simple, limpiar el lugar En cada infección o pequeña invasión, somos tus defensores, andamos con rodeos Unidos con linfocitos formamos un equipo, el sistema inmune, un ejército invito Detectamos y limpiamos con precisión, protegiendo tu cuerpo en cada misión ¡Suscríbete al canal!